Y vamos a entrar en nuestro segmento de Mujer y Desarrollo, pero antes, antes usted va a disfrutar de un trailer espectacular de Todos Cambiamos. Vamos a verlo. Una última respiración al corazón. Namaste. 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 No sé si te lo había dicho antes, pero tienes una linda familia. Papá, llego a la pizza. Solo tengo esta alternativa. Esto o esto. Porque morir no sería ninguna verdad. O prefieres quedarte sola con los niños. Me asustas. Vamos. Papá, vine al colegio vestido de mujer. ¿Cómo? Solo es lo único. Él me dijo que se iba a parar para ser mujer. Como dicen, pasa hasta las mejores familias. Hola. ¿Es para usted o busco un regalo? No, es para mi esposa. ¿Cómo dijo? ¡Sal de ahí, Federico! Mamá, ustedes están locos. Señor Ponce, ya puede pasar. Carol, ayer vi al monstruo de tu ex con tus hijos. ¿Cómo? Sí. Y con tetas. Mi ex marido es transexual y en estos momentos está en proceso de convertirse en mujer. Qué difícil, ¿no? Al final se trata de saber quién eres tú. Al final se trata de saber quién eres tú. No sé si puede esperar. Aló, casa de los Ponce. Aló, ¿quién es? Yo. ¿Papá? Sí, soy yo. Ayer andé con el cura de la parroquia. Me dijo que esto es abominable. Marido, hijo. No soy tu hijo. No me llames más. ¡Papá! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, Federico! ¡Happy birthday to you! ¿Federico? ¿Qué es tu papá? ¿Es tu papá? Tú una aberración, te vayas al infierno. ¡Interesante! Tenemos mesa de ají llena, por lo que vemos, ¿verdad? Hoy se encuentra Turo Montenegro y también nos acompaña nuestra queridísima Samira Armengol. Bienvenidos. Y tenemos por acá unos guapotes. Felipe, ¿cómo estás, Felipe? Bien, bien, todo bien, gracias. Bien, y por allá, allá está él, ¿verdad? Todo bien, vale, gracias a Dios. Qué bueno. A ver, vamos a conversar entonces un poquito porque esto se ve interesante. Este trailer, Arturo, ¿de dónde nace esta creatividad de decir, sabes que voy a hacer una película basada en todos cambiamos? Y darle un giro, más bien a lo que es la comedia, ¿no? Que es lo que venías realizando hace poco. Sí, bueno, esto es un género de ficción, creo que es importante que la gente sepa. Y parte de la necesidad de acabar el odio, ese odio que ha rebrotado ahora y que básicamente tiene como al país en llamas. Y yo creo que tenemos que alejarnos de eso. Un discurso de apertura, de respeto, de amor, creo que es mucho más interesante y nos ayuda más a un proceso de evolución. Cuando nos vemos a los ojos, hablamos sobre los temas que nos preocupan, pero lo hacemos en el marco del respeto y la integración. Porque lo cierto es que los derechos humanos y civiles son para todos los seres humanos. Hay una categoría que se llama humano y que esa sobrepasa cualquier otra categoría. Entonces, en vez de hacer divisiones y de poner el dedo en la llaga o mirar la paja en el ojo del hermano, cuando en realidad tienes una viga adentro, no está bien. Y por eso quise hacer la película, porque creo que tenemos que hablar como sociedad, reencontrarnos y decidir cómo vamos a vivir nuestros próximos 500 años. Perfecto. ¿Qué papel juega aquí Felipe? A ver, Felipe, ¿qué tal es tu experiencia? Bueno, la experiencia es increíble, una experiencia que no me voy a olvidar nunca en la vida. Y bueno, yo interpreto el papel de Matías Ponce, el hijo menor de la casa. Bueno, lo que tiene que pasar, por lo que tiene que enfrentar Matías Ponce es el cambio que decide tomar su padre, de la resignación de sexo. Y bueno, esto no es que solamente afecta al padre, sino que nos afecta a todos como familia. Y la película muestra cómo nosotros cambiamos. No solo, la película no muestra solamente cómo nuestro papá cambia, porque siempre hay un efecto después de lo que alguien hace. Consecuencias, ¿no? Y ahí también tenemos que ver nosotros. Y nosotros tenemos un cambio, y yo creo que es un cambio que nos hace ver el mundo de una forma diferente. Y a pesar de todos los obstáculos, hay amor y hay respeto. Y para mí eso es lo más importante. ¡Qué belleza, Felipe! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Encanta! Yastriel, cuéntame un poquito sobre tu personaje. Gracias, papá. Bueno, para mí ha sido también una experiencia inolvidable, una experiencia única. Porque yo venía del mundo de la música y cuando se me presentó la oportunidad para hacer una película bajo la mano de Arturo Montenegro, para mí fue una oportunidad que no podía perder. Y yo me acuerdo que yo venía como predispuesto a la hora de hacer el casting, pero logré hacerlo. Y a Arturo le gustó mucho mi personaje y me dice, bueno, tú vas a hacer Mario Ponce. Gracias a eso tuve la oportunidad de conocer otros continentes, conocer otros países. Fuimos a Tailandia, fuimos a Turquía, paramos en España. También se ven en el trailer las hermosísimas imágenes de Bambito, que es prácticamente un país. Es una ciudad increíble. Y para mí ha sido una experiencia muy bonita porque pude conectarme con el personaje. Fue una responsabilidad que para mí fue única. donde yo también aprendí a aceptar el tema de la diversidad, el respeto hacia la persona. Y pues simplemente tenemos que vivir en un mundo lleno de felicidad y dejar vivir a las demás personas. Qué belleza, Yaciel. De verdad, buenísimo. Por acá tengo a mi amiga Samira, que por supuesto nos va a conversar un poquito sobre Coalición Internacional de Mujeres y Familias. Me encanta porque aquí todo va relacionado, ¿no? Y esto es importante. Sí, bueno, a nosotros nos llama la atención, como decía Arturo, el nivel de odio que se ha despertado sobre el tema y sobre otros temas en estos días en Panamá. Entonces Panamá que toda la vida nos hemos catalogado como una sociedad abierta, inclusiva, amorosa. Y de repente tenemos mensajes de préndanle fuego, mátenlos. ¿Y a quién? Yo digo esto y ahorita estamos hablando de un tema muy particular que es la transexualidad. Y también está sucediendo a la vez con los extranjeros. Y si no detenemos el mensaje de odio, va a seguir con otras personas. La semana pasada hablamos del mensaje de odio. Así es. Una cosa es la libertad de opinión y otra es incitar al odio hacia las personas. Esta película a mí me gusta porque incita al amor, incita a la comprensión. Ningún cambio es fácil. Así es. A nivel personal, dice, todos cambiamos, todos cambiamos. Yo no soy la persona que era hace un año. Ni siquiera voy a decir hace 10 años y no he cambiado de sexo. Claro. Pero han cambiado mis gustos, han cambiado mis trabajos, han cambiado mis necesidades. Así es. Entonces, nosotros tenemos una tendencia, las personas, a querer que la gente sea como yo considero que debe ser. A que cumpla con las normas que yo considero que debe cumplir. Qué difícil es para un ser humano, que yo lo puse el otro día, que no le gusta estar gordo y que tiene que estar en una situación por un medicamento, pero ese no es su cuerpo y no se siente bien. Qué difícil es para los niños o niñas que son pequeñitos en la escuela y les hacen bullying porque son el más chiquito. O porque son muy altos, porque sale de la norma. Y uno dice, ay, es que está sufriendo. ¿Por qué no tenemos la empatía? Yo invito a que las personas tengamos la empatía. De lo difícil que puede ser vivir en un cuerpo que no te pertenece, con el que no te sientes cómoda o cómodo. Y cuando la gente entra en este tema, inmediatamente entra en la cosa de Dios nos hizo hombre y mujer. Bueno, eso era antes de que la ciencia avanzara y hubiese tantos estudios con respecto a la intersexualidad, a la transexualidad, y a una heterosexualidad que ya no es de XY, sino con XXY y YYX, y con unas X más fuertes y unas Y más fuertes en otros personajes. La ciencia avanzó. Yo no sé cuándo me dicen, es que Dios hizo hombre y mujer, en qué ciencia nos estamos basando. Porque cuando hablamos de la transexualidad, pasa por todo el sesgo personal e individual y por un tema científico, un tema hormonal en las personas, que ya ha sido estudiado. No estamos hablando, o sea, la película es ficción, los seres humanos no somos ficción. Así es. Los seres humanos somos una realidad, y la transexualidad es una realidad que está presente en muchas familias. En el caso de la película, es una familia con una capacidad económica que le permite a este personaje tener la duda, lo hago o no lo hago, a nivel personal y a nivel de sus familiares, sus niños. ¿Qué pasa con todas esas familias, que son la mayoría, que no tienen ni siquiera para planteárselo? Porque no tienen la opción de hacerse una reasignación. ¿Qué infierno viven las personas que están en un lugar, en una comunidad, en donde no se puede ni siquiera hablar del tema, porque sí les prenden fuego, porque los matan, porque las personas trans, sobre todo las mujeres trans, son las personas de la comunidad LGBTI que más violencia reciben, que el peor tipo de violencia reciben. Porque hay un odio. Se denigran. Entonces, nosotros tenemos que trabajar más en el amor. Nosotros queremos tener cultura de paz. Nosotros hablamos de un Panamá que crece, un Panamá educado, un Panamá de puertas abiertas, un Panamá bendecido. Yo siempre le digo a la gente, tú crees que algo es pecado, no lo hagas. Pero tú no puedes obligar a todas las personas a creer en lo que tú crees o en predicar lo que tú predicas. Es como, yo no uso minifaldas, pero yo no puedo decirle a las mujeres, no, ninguna puede usar minifalda porque eso está mal. Yo le pongo un ejemplo sencillo. Tú tienes que usar pantalones y faldas largas porque yo lo digo, ¿quién soy yo? O sea, la sociedad es un conglomerado de cosas. Y a mí lo que me gusta también de la película es que cuando hacen este tipo de espacios traen a los chicos, a los niños, a los adolescentes que son parte de la película. Porque el temor de la sociedad siempre está enfocado en, y hay que respetar, es que hay niños, es que van a pensar lo que piensan los niños, que lo que van viendo es lo normal. Si los niños crecen viendo las reasignaciones y a las personas como seres humanos y no como aberraciones, entonces van a verlas como seres humanos cuando sean adultos. Si los niños crecen hoy en día escuchando mensajes de odio, lo que van a saber es que hay que odiar a las personas diferentes. Y todos somos diferentes. Totalmente, o sea, mira, mira, yo creo que en este momento Marcela quiere hacer una consultita, así que vamos a escuchar a Marcela. Yo por ejemplo crecí en una familia tradicional, evangélica, y para mí sí, a mí se me crió pensando que esto no era lo correcto, mujer con mujer, hombre con hombre y todo lo demás. Ya tengo 30 años y he crecido y he conocido todo tipo de personas y yo he podido crear mi propio pensamiento, mi propia idiosincrasia sobre todo en la vida. Y me he dado cuenta, señores, de que nada está bien y nada está mal. Realmente, siempre y cuando a ti te haga feliz y no afecte a otros, está bien y está perfecto, porque tú tienes que buscar tu propia felicidad. Ahora yendo un poco más allá de lo que es la comunidad LGBT, FUMAS y todo lo demás, y más allá de la homosexualidad y del tema que se toca en esta película, cuando usted va a rodearse, porque no somos islas, va a rodearse de otras personas y va a crear relaciones, usted tiene que aprender, usted va a hacer un engranaje con esas personas y bastante de lo que Samira dice es cierto, tú no puedes pretender jugar en un equipo con personas, porque claro, siempre que te amas con personas se vuelven un equipo, ¿no? y empiezan a jugar en el mismo equipo, pero tú no puedes decirle a esas personas que amas cómo jugar, cada quien va a jugar a su propia manera y ahí es donde nace la tolerancia y el respeto y una persona feliz, no importa qué pase, jamás va a ir a respetar a otra. Así que mi consejo es que usted intente ser feliz y llenarse usted de cosas positivas y créame, no va a tener la necesidad de odiar a nadie independientemente de lo que hagan con su vida, ese es mi aporte. Súper, súper, por acá seguimos. Arturo, quisiera saber también un poquito cómo ha sido la conexión entre todo el elenco con esta nueva película en esta ocasión. Ha sido la verdad maravillosa trabajar con niños, con jóvenes e integrarlos a todo el elenco adulto fue como muy gratificante porque los niños ciertamente aportan luz, alegría al set. Es imposible estar, digamos, deprimido en un set cuando hay niños porque te conecta y me gustó mucho la experiencia. Van a ver, sus actuaciones son maravillosas, son unos naturales. Vi muchas caras de teatro también ahí. Sí, está Estela Lauri, está Maricín Luzcando, está León Tebordanea, Andrea Pérez Meana hace un papel, Mónica Lola Díaz también hace otro y Susan Elizabeth Castillo. Entonces, la verdad que hay una combinación de talentos para que todos cambiamos sea la película del año, definitivamente. Definitivamente. Qué bueno, qué bueno, excelente. Yo creo que en Panamá necesitamos esto. No, definitivamente. En Panamá siempre dice la gente, no estamos listos, es que Panamá no está listo todavía y uno nunca está listo si no lo hace. ¿Cuándo vamos a estar listos si los temas no se hablan y no se normalizan? Totalmente. Ayer veía los anuncios en el metro de Panamá que pusimos para la película y la gente se detiene a ver y a ver cuando van apareciendo las caras y dice todos cambiamos, inspirada en las nuevas familias. Porque también lo otro es que, como decía Samira, hay que respetar el hecho de que familias no es un solo tipo, o sea, son muchos tipos de familias. Y todas las familias son válidas y todas caben. Así que vamos a dejar el odio afuera. Totalmente, todas son diferentes. ¿Cuándo estrenamos? 15 de agosto en todos los cines de Panamá, en todos. 15 de agosto, estoy tan listo, tan ansioso. Felipe, emocionado. Qué bueno, me alegra muchísimo. Por ahí desde Simufle tenemos una sorpresa porque creo que vamos a tener un preestreno. ¿De verdad? ¡Bravo! Sí, Simufle. Nos pueden escribir a nuestras redes, vamos a hacer la promoción, vamos a comenzar a vender los boletos de la Premier. Va a ser el 11, creo que va a ser el 11, ahí lo vamos a estar anunciando. Me encanta. Arroba Simuf Panamá, pueden contactarnos. Y no solamente vamos a hacer la Premier mostrando la película, sino que vamos a tener invitados a Arturo, a los chicos, a otra de las actrices. Qué belleza. Para conversar y para que de primera mano entendamos que es normal cambiar, cambiar es normal, quedarse estático, eso es lo raro. Lo raro y lo que está mal es no moverse, no evolucionar. Y yo creo que la sociedad panameña tiene que evolucionar, nosotros no podemos decir que somos primer mundo solamente porque tenemos edificios de vidrio bonitos en Paitilla. Nosotros tenemos un país muy mixto, con mucha cultura, con muchas religiones, con muchos tipos de personas. Y yo creo que eso es lo que enriquece una sociedad, la gente, no solamente los edificios. Entonces yo los invito a todas y todos a que sigan la película, sigan nuestras redes, que leamos un poquito, que nos enfoquemos en el amor, que nos enfoquemos en el respeto a las demás personas, que nos veamos como humanos. Porque todas estas personas que hablan del pecado, lo primero que tienen como un mandamiento es amar al prójimo como a sí mismo y todos somos prójimos. Correcto. Y yo creo que eso es lo único que nos tiene que importar, amar y respetar a los seres humanos, no por cómo se vean, sino porque son personas. Y yo creo que ese es el mensaje que yo dejaría hoy. Excelente. Arturo, reiteramos la invitación entonces para que estén todos pendientes del estreno. Claro que sí, el 15 de agosto en todos los cines de Panamá y también pueden seguir las redes de Todos Cambiamos, que arroba todos cambiamos. Es una película que de verdad va a haber un antes y un después en Panamá, después de verla. Es muy emocionante, la música es una belleza, las actuaciones son geniales, pero sobre todo es una historia humana que habla de conexión, conexión más allá de las apariencias, conexión real. Y eso creo que se va a sentir mucho. Mil gracias Arturo, mil gracias a Mirá por acompañarnos y chicos también, mucho éxito. De seguro va a quedar todo muy bueno. Y usted que está en casa no puede perderse este estreno, porque de seguro que a usted le va a llegar muchísimo. Y sobre todo, el valor de la gente que es lo más importante y el amor que prevalezca por siempre.